Entramos a la segunda etapa en esta contingencia del coronavirus. ¿Qué nos espera México? ¿Qué nos espera a los destinos de Quintana Roo? Pues hoy en nuestra mesa de turismo, en nuestra mesa de reflexión, vamos a tocar este tema y en especial cómo la está pasando el municipio de Solidaridad. Y para eso está en el estudio de Cancún Chanel, el empresario y presidente del Consejo Coordinador Empresarial de la Riviera Maya, Lenin Amaro de Tancur. ¿Qué tal, Lenin? ¿Qué tal, Tony? Gracias por estar aquí, por este segundo llamado a esta sede. Y como está muy de moda la sana distancia, pues estamos bien. Bien como debe ser, como es el exhorto de las autoridades federales, estatales y municipales, pero hay que cumplirla precisamente en ese proceso de prevención que tenemos que llevar a cabo todos para no sufrirla, como la estaban pasando otros países de la República. De otros países del mundo. Del mundo, o sea, hacer caso ya que ellos como el de Italia o España, que no siguieron estas medidas, pues porque decían que no iba a pasar nada, ya están las consecuencias, ahora Italia y España, pues está padeciendo gran contagio de esta enfermedad. Sí, esos antecedentes nos han servido yo creo que mucho en la estrategia que se está llevando a cabo. Lenin, y ya aterrizando en el estado, en el municipio, ustedes como empresarios, ¿qué están haciendo? ¿Están promoviendo? Pues ya que estamos en la segunda etapa, bajo la ocupación, ¿estamos drásticamente al 15% en todo el estado? 15% en el centro de Playa del Carmen, entre el 8% y el 10%, hay algunos turistas varados, que no han podido regresar a su país de origen porque están cerrados los aeropuertos, pero, pues sí, estamos en una situación... ¿Habemos llegado a estos números? ¿En estas situaciones como el huracán Gilberto o Wilma, si bajamos tanto? Bueno, similar en el HN1, H1N1 fue similar en el tema de, también del huracán, bueno, pues sí, después de una destrucción, pues son factores diferentes al lado de los huracanes, esto estamos en un proceso que se hablan, hay quienes hablan de 8 meses, hay quienes, como mi caso, yo creo que dependiendo, por un lado, cómo se sigue controlando que haya menor contagio, va a ser clave de la mano, y lo digo porque es el principal mercado y el más cercano, de cómo Estados Unidos manejará ahora sí que los contagios que tiene al interior. Pues hoy, entre ayer y hoy, anunciaba el presidente Trump de ya empezar a pedir que la gente salga a trabajar, en base a lo que ellos llaman que un control de la problemática al interior de su país. Eso sí se logra, a partir de lo que está diciendo el presidente Trump y nosotros también, pues tendremos, yo creo que en menos tiempo, nos pudiera dar eso, esa combinación, poder pues arrancar nuevamente para la temporada de verano. Así lo vemos nosotros, hoy vivimos un momento muy complicado, nosotros nos adherimos a la convocatoria del gobernador Carlos Joaquín, firmamos un acuerdo pro de la familia, y la familia pues es los trabajadores, es muy difícil, porque, sobre todo para la micro, pequeña, empresa y mediana, porque si no hay entradas, no hay recursos para pagar, pues tendrás que ver, por un lado, sostener nuestro compromiso, sostener el mayor tiempo posible, en base a nuestros recursos, a los trabajadores, mandándolos obviamente a su casa, para que evitar un contagio masivo, que hasta hoy, ha sido reconocido en nuestro país, por la Organización Mundial de Salud, el manejo que se ha dado, y por lo tanto, entre comillas, nos mantiene en el tema de los contagios, en buenas condiciones, comparado con otros países. Bueno, y comparado con otros estados, Quintana Roo está en el cuarto lugar, por contagio, luego de la Ciudad de México, y de varios estados del norte, o sea, en cuarto lugar, como que estamos a raya, ¿no? Y esta cuestión, Leni, pues se complica cada vez más, algunos pronósticos dicen que podría durar ocho meses, y ya entramos a la segunda etapa, el Estado tiene ahorita, recientemente en la mañana, el gobernador dio una conferencia de prensa, en la mañana de este miércoles, donde ya estamos a 27 casos. Sí. De personas contagiadas, y también suben las personas sospechosas, y cada vez más se hacen más pruebas también, para ver hasta dónde está, cuál es el alcance de este contagio. Sí, por eso es importante que no salgamos de nuestras casas, solo en lo que sea necesario, como hoy, ¿no? Pues estamos, porque es importante informar a la gente. Y además tomando las medidas. Tomando las medidas. Las medidas preventivas. Y en el caso nuestro, pues informando, y en la cual, pues lo que nos preocupa mucho es el tema, obviamente, económico, salud, en primera instancia, que ahí vamos avanzando, pero eso ha llevado a casi, casi una parálisis económica, donde nosotros podamos apoyar al trabajador lo más posible, pero también se necesita el apoyo de los tres niveles de gobierno con los estímulos financieros y fiscales que hemos pedido, ¿no? Entonces hay que suspender el pago del INSS, el impuesto sobre la renta. Creo que esa va a ser la cuestión más drástica, es el impacto financiero, es el impacto social. Ya muchos trabajadores están siendo dados de baja, se están siendo despedidos, entonces sí hay una angustia en el sector de parte de los trabajadores, porque evidentemente no se va a poder sostener mucho tiempo pagarles a todos, entonces, y tampoco ha llegado la ayuda financiera de parte del gobierno federal. Y en los casos que se den estos despidos, es muy importante, nosotros nos sumamos también al exhorto del gobierno estatal y federal en ese sentido, que se pague conforme de hecho, ¿no? Que haya una liquidación, que no haya un despido sin esa liquidación, yo creo que es muy importante que se dé como tal, nosotros respaldamos, exhortamos, así como exhortamos a todos los empresarios. Entonces, pues ahora hay que enfajarnos el cinturón todos, pero eso lleva también a que en esa parte recibir un mayor apoyo de los tres niveles de gobierno. Como decimos hace un momento y comentaba, el tema del IMSS, el tema del impuesto sobre la renta, hablando del tema por el gobierno federal, el impuesto a la nómina. Hoy, en días pasados, dio un paso importante el gobierno del estado al dar un 20% de descuento sobre el impuesto, sobre la nómina. Nosotros estamos pidiendo que es necesario precisamente para cumplir todo lo acordado, el 100%, para eso lo que vamos a trasladar, es lo que estamos haciendo por los trabajadores. El tema del compromiso de también ver que el cobro del agua, que no haya cobro del agua. Pues ya se dio hoy la Comisión Federal a decir que no va a haber descuento ni va a haber prórroga de nada. Entonces, si ya la Comisión Federal de Electricidad, que es una paraestatal, digo, ya manda ese mensaje, imagínate. Sí, eso está hablando, no he visto ese mensaje, pero nosotros, no, si lo creo, digo, no lo pongo en duda, pero es fundamental. Eso podrá decir hoy la Comisión Federal, pero todo dependerá. Sí, claro, yo creo que sí se puede. También se hablaba, veíamos, ahora se hablaba también de que en nada se iba a dar ningún estímulo. Bueno, ya vemos que en el tema de, ya la Comisión Nacional Bancaria de Valores, en contacto con los bancos, están hablando precisamente de posponer, sin cobrar, ahora sí que recargos o intereses a las tarjetas de crédito. Sí, eso también me parece ya. Y recuerda que eso hace un 10 días decían que no iba a pasar. Entonces, las circunstancias, pueden cambiar, ¿no? Pueden cambiar. La presión social va a estar cada vez en el día. Lo más pronto posible. También, hablamos de la CFE, también de Aguacán, tiene que comprometerse. Ha sido un negocio que creo que ni en Japón se tiene tan bueno como es el tema del agua aquí en Quintana Roo, y no es que pospongan y den un buen servicio, porque eso es lo que leí yo a grandes rasgos. Es que no cobren durante la contingencia y no corten el agua en el servicio. Todo en el tema del periodo de la contingencia como tal. ¿Cuántos meses serían? Los que no lo sabemos, porque es incierto, los meses que fuesen necesarios, porque al final, lo repito, ha sido un gran negocio de los muchos, y hay que solidarizarse. Oye, eso está bien de solidarizarse, sin embargo, algunos sectores del comercio no lo están haciendo, pues siguen aumentando los precios. Sí, también. ¿Qué va a hacer ahí? O sea, la gente ya llega a un punto de estar desesperada, va a salir a las calles, va a haber saqueos, hay que prevenir eso, que bajen los costos. ¿Qué se está haciendo en el momento? Nos esperemos que no, es muy importante que en ese sentido ha sido la vigilancia férrea por la parte de la Profeco como tal, para que no se dé, y castigar, con todo el peso de la ley, el que no lo cumpla, hay de, en la línea del sitio, de todos los buenos y malos, y lo mismo pasa con comerciantes y empresarios, como en todas partes. Y el que no quiera entender que es un momento de solidarizarse y no cumpla, pues que sea conforme a derecho y haya el castigo que tenga que haber. Fíjate que recibimos, hoy en la mañana, unas quejas, que lo decían algunas personas, que el paquete de cubrebocas, que normalmente, 50 piezas, que está en 100, 120, a 150 pesos, los están vendiendo, bueno, y así lo adquirieron, a 520 pesos. Sí, 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 no, muy... El antibacterial, bueno, que estaba en 50, 60, bueno, estaba en 200, hasta 350 pesos. No, es un abuso, es un abuso, y el que lo haga, aunque digo, hay que, es importante estar informados, porque también se ha dicho, una y otra vez, que el tema de los, los tapabocas, no funcionan mucho, salvo, los casos de los que están, enfermos, se están transmitiendo, pero a uno, no le sirve mucho, andar en la calle, con el mismo, pero es mejor, la sana distancia, mantenerte en tu casa, y eso sucede, que los abusadores, lo hacen, cuando empieza a haber, ese pánico, y la compra, la compra por el pánico, y porque va a haber, ese abasto, la mala información, yo creo que las redes sociales, son una maravilla, pero como todo también, tienen su lado malo, que hay mucha desinformación. Y hablar de solidaridad, que es importante, porque también, hay que dejar a un lado, la mezquindad, la conveniencia política, o sea, hay que sumarnos, hay que sumarnos, y apoyar en todo, a los tres niveles de gobierno, al presidente de la república, López Obrador, al gobernador, Carlos Joaquín, y a los presidentes municipales, es el momento, de cerrar filas, eso no quiere decir, que no, debido a las características, y la situación que vivamos, no sigamos insistiendo, y pedir que se hagan, las modificaciones pertinentes, para que haya, esas suspensiones de pago, los actos de fiscalización, que no, salgan ahorita, los gobiernos municipales, a los negocios, a ver, si te falta una hoja, para estarte multando, nada más, de manera recaudatoria, tú en Playa del Carmen, es lo que estás haciendo, te reuniste recientemente, con la autoridad municipal, así es, estuvimos con la presidente municipal, y su equipo económico, esos son los acuerdos, claro, luego, puede suceder, que alguna de las direcciones, salga del Huacal, y todo, pues inmediatamente reportarlo, y a sus, a sus gremios, a sus organizaciones, en el caso nuestro, allí en Playa del Carmen, en la Riviera Maya, inmediatamente lo reportan, y inmediatamente hablamos, con la autoridad, para que no se permita, y se cancele, si alguien le dejó una multa, o están atosigando, y aprovechando el momento, como tal, porque ahorita es el momento, de todos ayudarnos, y eso incluye también, a nuestros gobernantes, oye, bien, si a lo mejor la autoridad, lo que es la cúpula, si está con esa conciencia, pero abajo, va permeando otro sentido, y es cuando se hacen, los negocios, por debajo del agua, también, en el afán, pues de que me van a recortar, mi sueldo, porque también se está hablando, de que había una reducción, en los sueldos de gobierno, ¿no?, entonces, es, o sea, que es doble ola, ¿no?, si, los recortes, y luego como lo recupero, ¿no?, los recortes, los sueldos, todo, lo que decía, ojalá que los diputados ideales, y los senadores, y los diputados, este, locales, de todos los congresos, también, también, pero que no recorten, a los niveles, de medio para abajo, que por los directivos, necesitamos el apoyo, de todos ellos, no solo para eso, sino para empujar también, para que se amplíe, esa, esos estímulos financieros, y fiscales como tal, claro que se puede, necesitamos, si empujamos todos, nuestros representantes, en el Senado, en la Cámara de Diputados Federal, y el Congreso local, la iniciativa privada, y la gente, pues lo, 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 lo va a apoyar, ¿qué necesitamos para eso? ¿para qué? ¿por qué? Uno, la parte de la subsistencia, pero también, el, el, entrar en el, en la, en la crisis, o en el pánico, de que, ya no hay, para llevar el pan, y la sal a la casa, pues empieza también, el problema de la inseguridad, por eso es importante, que, que trabajemos, para que sea lo menos posible, pero también, y, sumar, y, y seguir insistiendo con la autoridad, una mayor presencia policíaca, en, en toda, en toda la ciudad, además de la zona turística, para evitar precisamente, que hemos visto incluso, que, que también entre, eh, nuestros ciudadanos, hay gente vivaz, ¿no? que se ha hablado de, ubicación de perfiles, de Facebook, en diferentes ciudades, Cancún, Chetumal, no he visto playa, pero seguramente también, pero en todos lados hay, donde están hablando, vamos a comenzar, vamos a saqueos, y cuando no es un momento, que realmente digas, apenas estamos, ya está la motivación, ahí como que, o que, o que realmente sea la necesidad, al 100%, ¿no? hay gente vivaz, y precisamente en eso, la Secretaría de Seguridad Pública Estatal, bueno, que hay que darle un puntito, a favor, que está haciendo, esto bien, ya tiene identificada, varios perfiles, ¿no? que se está trabajando, donde ya se tiene bien detectado, incluso números telefónicos, donde dice, ya te tenemos ubicado, estás, este, pues, manipulando a la gente, está exaltándolos, para salir a saquear, a los comercios, y eso tampoco se vale, es momento de mantener, la calma en estos momentos, que ya vamos a entrar, bueno, no, ya vamos, ya estamos en la fase 2, en el contagio masivo, se habla, entonces, por eso, es la recomendación, de quedarse en casa, seguir todas las recomendaciones, para evitar contagio masivo. y ahí, lo importante, la solidaridad, y exhortamos, a los, a los grandes desarrollos, hoteleros, turísticos, internacionales, que, esos grandes desarrollos, durante muchos años, ha sido una mina de oro, el Caribe Mexicano, y Quintana Roo, unos meses, con la solidaridad general, con los trabajadores, es importante, sabemos que es global, pero, en todos lados, han hecho un buen negocio, y esos que tienen, los grandes recursos económicos, en el momento de solidarizarse, a veces, con su gente, cuando vengan, que no los corran, así es, con medio suelo, no sé, alguna ventaja, las empresas internacionales, que se llaman, los centros, los supermercados, que son, marcas internacionales, las grandes cadenas, cadenas, supervisar, que no haya ese, alto cobro, se solidaricen, con sus trabajos, son empresas, que tienen grandes, bolsas económicas, y unos meses, no las va a afectar, no, el problema, más fuerte, es en la micro, pequeña y mediana empresa, que luego se queda, sin recursos, y no va a haber otra, pero, hasta en esas, tenemos que cumplir todos, con la liquidación, y el pago, conforme a derecho, cada uno de los trabajadores, que no, ahorita que estás comentando eso, mandaron un video, de una empresaria, rusa, de una empresaria, si, que trabaja en el mercado ruso, ajá, en el mercado ruso, y hace un exhorto, así con la voz, si, digo, no, espero que no diga yo, puede ser muy exagerada, quebrada, quebrada, en algún momento, si, en el momento en que estamos, es una empresaria rusa, que mueve el mercado ruso, hace un llamado, a las autoridades federales, otra vez, en el callo celular, perdón, perdón, que no me tire, perdón, queremos mantener nuestra empresa, pero ella ya habla, que si no se toman esas medidas, ella, si cree que va a haber estos saqueos, que la gente, pues va a salir desbordada, en pánico, en lo general, lo que pide, yo creo que está bien, porque es lo que necesitamos, hemos estado pidiendo, como sector empresarial, el seguro social, la gente, todos los apoyos, no, no caigamos tampoco, en el pánico, y seamos pitonizos, y eso, alentemos a la gente, para que, ah, esa función, no debe ser, eso también, en lugar de ayudarnos, nos va a afectar mucho más, tenemos que pertenecer, la calma, ni modos, ni modo, ese nos ha tocado, hoy por hoy, disfrutemos a la familia, busquemos las condiciones, nosotros, como líderes empresariales, también personas públicas, no les quitaremos el día de la llaga, estar insistiendo, insistiendo, hasta que, se modifiquen muchos de los, apoyos, que se han estado, anunciando, que creemos, que no son suficientes, que hay que aumentarlos, antes se decía, que no iba a haber nada, lo decía yo, con el tema, con una de tarjetas, de crédito, antes se decía, que no iba a haber apoyos, de ningún tipo, porque no, ya salió, el gobierno del estado, a anunciar, algunos, el municipio, ya ha hablado, de que va a haber también, lo que pedimos nosotros, también, es la celeridad, en ese sentido, ya se habla también, de, no también se habla, ya se dio, pláticas, y el día de ayer, de reuniones, a distancia, cibernéticas, entre el Consejo de Coordinación Empresarial, de la Ciudad de México, con, el Congreso de la Unión, y particularmente, con el diputado, Mario Delgado, donde ya están trabajando, una serie, de incentivos, que se puedan dar, económicamente, también, eso es verdad, que eso no iba a suceder, bueno, ya vemos, que la situación, y las condiciones, están haciendo reflexionar, en este caso, al Congreso de la Unión, y, yo espero, que en el caso, del Presidente de la República, también, hay una reflexión, y a mí, en lo particular, y en general, yo creo, que las estrategias, que se están dando, ante el mayor número, de mexicanos, en condiciones de pobreza, de apoyos económicos, yo creo, que son importantes, precisamente, para evitar, los saqueos, que estamos hablando, la gente, más vulnerable, como es la de la tercera edad, la gente, con, eh, minus válidos, que tienen problemas físicos, también, tipo, pero yo creo, que es importante, pero una, no está peleada con la otra, que al final, el motor de la economía, pues, es el sector empresarial, entonces, necesitamos, mantener todas las empresas, para dar el trabajo, y podamos nosotros, porque si no tenemos el trabajo, aunque se anuncien grandes cosas, eh, pues al fin y al cabo, la afectación, va a ser, mucho mayor, y ponen, sí, con, eh, hay que decirlo, porque no es, negarlo, en condiciones, de inseguridad, a todos, con el aumento, de la delincuencia, común, que ya empieza a darse, eh, que se empieza a meter a las casas, en la zona, en los pocos, que estás en la zona turística, se ha dado ya, en esa situación, entonces, la única manera, de ir frenando, esa, esa, esa problemática, es precisamente, pues, que podamos, tener la tranquilidad, de quedarnos en nuestras casas, porque, pero sabemos, que tenemos, el alimento suficiente, para el periodo, que vamos a estar, eh, guardados, para que, no contagiarnos, y poner, en riesgo, nuestra vida, por un contagio, pero también, si no se dan los apoyos, hasta los mismos, que por necesidad, pudieran salir a delinquir, puede haber riesgo, su vida, afuera de su casa, si podías, pues como dicen, es un, un, un cuchillo de doble filo, de doble filo, esto, ¿no? Sí. Salir a delinquir, te puedes enfermar, puedes contagiar, y todo eso, pero Lenin, digo, por último, para ir cerrando, creo que a fin de cuentas, este proceso, es, pues, están acelerando, y detrás de ello, viene, pues, la recesión económica, que es lo que ya estamos viviendo. Y no sumemos, también, el odio, en las redes sociales, hay mucho odio, y todo lo que haga, quien lo haga, está mal, dice el AUS, que está, sale una autoridad oficial, a decirlo, pero no, no es cierto, porque lo, lo está haciendo fulanito, entonces, ese tipo de odios, y de situaciones, hay que dejarles a un lado, y porque si fue de un partido, y otro partido, por favor, señores, hagamos, seamos solidarios, apoyemos, mejor volteemos a la calle, a ver a quien podemos apoyar, si hay una gente, que no tenga el recurso, no tenga para comer, cuando vamos con un platito de comida, en lugar de estar hablando mal de otros, seamos positivos, que se detengan, vámonos por el lado positivo, y, 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 y hagamos, lo que nos corresponde a todos, y cada uno de nosotros, porque al final, este es un problema, como se ha dicho, que es una pandemia, a nivel, mundial, pero también es cierto, como tú, para tomar tu, tu comentario, esto ya venía también, un problema de recesión económica, que ya la veíamos venir, y que venía de origen, Estados Unidos, principalmente, y también las partes de Europa, y claro, ahorita se está hablando de una recesión, le quieren echar la culpa, solo al, al coronavirus, cuando vemos que no es así, la recesión ya venía, entonces, esas condiciones complicadas, que, que ya veníamos, y se veía, que iba a llegar a algún momento, pues se ha acelerado, con el tema del coronavirus, y la única manera, de salir adelante, es que todos, estemos unidos, y salir, los que tengamos un poquito más, darle un poquito, al que menos tiene, eso es lo que necesitamos hacer. Sí, y englobando en todo esto, Léonis, también digo, como te tocaste el punto político, que la gente, que si ya sale de un partido, y todo, lo que se haga hoy bien, de esos partidos políticos, es el reflejo, de las próximas elecciones, a ver si no se adelanta, también, este, las pre-campañas, que el próximo año, pues para las presidencias, bueno, a mí, a mí me da, la impresión, que algunos actores, lo que están pensando, en el 21, el 22, y el 24, hoy no estamos, en momentos, de estar pensando, en nada, que tenga que ver, electoral, tenemos que estar pensando, en nuestro prójimo, en nuestra gente, eso es lo que tenemos, que estar haciendo, que sirva este momento, como se ha dicho, en muchos, mensajes, que si son positivos, que eso nos sirva, realmente, para que salga, nuestro, ser humano interior, el bueno, el bueno, el adivoso, el buena gente, no, como tú dices, el envidioso, el que nomás, está esperando, la rapiña, y como es, como siempre se ha dicho, en México, no, y si, donde comen, bueno, en mi caso, somos cuatro, donde comen cuatro, puede comer cinco, y ahí hacemos un poquito, y le damos un, hagámoslo, hagámoslo, en la, seamos solidarios, tengamos esa actitud, con una, humanistas, en la vista, de lo que está sucediendo, hoy como nunca, hemos visto, a nivel global, una situación, complicada, desde el tema, desde el tema, de la violencia, hasta el tema, de contagios, el tema económico, o tanto, todo se hace, se vuelve un círculo, vicioso, que, los únicos, que lo podemos romper, somos nosotros, los ciudadanos, y esa solidaridad, uno a uno, pero también, con los gobernantes, todo a su tiempo, cuando estén en campaña política, si quieren decir, y la gente les va a creer, háganlo, pero esperen sus tiempos, hoy no es el momento, hoy es el momento, de apoyar a toda la gente, hoy es el momento de apoyar, pues muy bien, algo más que quieras agregar, con esto, llegamos a esta reflexión, que hay que aguantar, hay que mantener la calma, que esto va, para, para, un poquito más, de cinco, no caer en pánico, seis meses, hasta ocho, podemos llegar, eso es lo que, previsto, desde una óptica, de contagio positiva, porque lo que hablaban, era que, porque va más lento, el tema del contagio, ahorita que estemos, en nuestras casas, va a ser, mucho menos rápido, que es muy bueno, comparado, con lo que pasó en Italia, en España, que es un caos, da tiempo todavía, para seguirnos preparando, mucho mejor, y que bueno, tomemos la calma, y, 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 los casos, como su servidor, como presidente, de una organización empresarial, estén seguros, que no vamos a dejar, de seguir insistiendo, una y otra vez, para que haya esos, esos apoyos, y también los apoyos, para los trabajadores, para, para la gente, que esa es la parte, en lo personal, más importante. Pues muy bien, Lenny, muchísimas gracias, por estar aquí, por estar dando, este mensaje, también a toda nuestra audiencia, de mantener la calma, y que bueno, que estemos en casa. Así es, gracias, saludos a todos, mucha calma, mucha distancia, sana distancia, aprovechemos a la familia, convivamos, reforcemos los lazos familiares, que también, va a ser lo más importante. Muy bien, pues nos vemos, hasta nuestro próximo enlace, en nuestro programa, de Mesa y Mesa. Buenas tardes.